buen día buen día hoy tenemos el audio número 2 yo de vuelta en estas palabras en estos minutitos les mando toda la energía en este momento estoy caminando en la pileta se escuchan el ruido del agua ya hice gimnasia estoy con el sol dándome la cara y todo toda esa energía se la estoy mandando ahora en este momento hoy la propuesta es que lean hasta la página 38 igual que en el audio anterior siempre la propuesta es leer e ir marcando las palabras las oraciones todo lo que les resuene por alguna razón si quieren hacer alguna anotación de por qué marcaron esa palabra esa frase pueden poner al costado del libro pueden poner la palabra y alguna definición en el cuaderno de apoyo con el que están trabajando y la frase principal que elegí yo que le van a encontrar apenas comiencen estas estas páginas dice que la única certeza es la incertidumbre y hoy el planteo es que empecemos a abrazar a sentirnos cómodos con la palabra incertidumbre muchas veces la incertidumbre nos estresa nos desborda nos da miedo no sabemos qué va a pasar y eso nos desestabiliza pero empezar a entender que la incertidumbre es algo bueno es saber que todo es posible que no sabemos qué va a pasar pero si lo podemos crear lo podemos ir creando hoy mañana pasado y todo eso que vayamos creando se va a ver reflejado en los días siguientes entonces el hecho de que no esté todo escrito todo resuelto que no sepamos todo lo que va a pasar cada día cada momento el no saber eso obviamente genera incertidumbre pero esa incertidumbre nos da la posibilidad de que nosotros seamos actores de nuestra propia película no sentir la incertidumbre como algo que está fuera de mi control que no sé qué va a pasar que me da miedo la incertidumbre es una hoja en blanco en donde tenemos la posibilidad nosotros cada uno de ir viendo de qué manera queremos completar esas hojas es una hoja en blanco máxima incertidumbre no tenemos ni idea pero tenemos todas las posibilidades todo, 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 todo en este mundo cambia constantemente cada segundo están cambiando las cosas cada segundo una palabra que te dice alguien lo cambia todo una situación que te sucede, una noticia que te dan hay miles de razones que lo cambian todo y también hay un montón de cambios que ni siquiera percibimos te propongo que plantes alguna plantita o desde semilla o una plantita y que la vayas observando todos los días cómo va creciendo te vas a sorprender en mi caso yo planté un limonero que lo observo casi todos los días hace dos años y siempre veo ese brote que va saliendo esa florcita vengo siguiendo todo el proceso y me parece increíble cómo cada día va cambiando y cómo esa simple plantita chiquitita muy pronto hasta me va a dar los limones que voy a tener disponibles todos los días y nosotros somos un poco así somos esa semillita que fue creciendo, creciendo, creciendo pero nosotros en vez de dar solamente una fruta, una verdura, un limón nosotros podemos dar de todo podemos crear somos como un árbol con la capacidad de crear todo lo que nos imaginemos imagínate un árbol que te dé todo lo que vos quieras querés comer banana te da banana querés comer naranja te da naranja querés comer frutilla te da frutilla imagínate cómo sería ese árbol el árbol que todos queremos tener y nosotros somos ese árbol vamos a transitar los próximos audios por cuatro etapas muy marcadas donde vamos a ir trabajando en cada una de ellas pero hoy lo más importante es que empieces a plantearte desde hoy y para siempre que la incertidumbre es igual a posibilidades a desafíos a proyectos y no incertidumbre igual a miedo a no saber qué hacer esa es la propuesta de hoy simple pero muy importante porque si podés cambiar la perspectiva si podés entender el significado de esa palabra de una manera diferente tu vida completa puede cambiar acuérdate son pequeños cambios que nos pueden llevar a grandes diferencias a vivir la vida de una manera completamente diferente el primer día segundo día tercer día tal vez ese pequeño cambio en la dirección no nos permita ver lo que va a pasar a largo plazo pero yo te aseguro que si vos confiás y te dejas guiar y fluís con cada una de las propuestas que te voy haciendo los cambios muy rápidamente van a estar visibles muchas gracias y seguimos mañana con este desafío de 21 días gracias